...comité de feria para que nos dé detalles de cómo van los preparativos, o si ya no hay preparativos, sino la voz de A.C. de la Luz. Mira, gratificantemente ya estamos listos, estamos preparados para recibir a más de 200.000 personas en los 8 kilómetros de toda la avenida Bellavista. Mira, sumamente complacidas con los cuerpos de seguridad, se han portado a la altura. En este momento quiero aclararles que ya toda la avenida Bellavista y todas las adyacencias se encuentran cerradas. Es recomendable que agarren vías adyacentes, es decir, la avenida 8 Santa Rita, la avenida 3Y, Prolongación Circunvalación Nº 2 y toda la avenida Milagro. Porque ya a partir de este momento, a las 5 de la tarde, se cerraron todas las adyacencias que estuvieron todo el día abiertas para hacer. Ya estamos listos, ya las 21 tarimas están preparadas para que a las 6 de la tarde, simultáneamente, comiencen todos los grupos musicales, que vamos a tener más de 200 grupos alternos en toda la avenida Bellavista. 8 kilómetros después de ese arduo trabajo, la coordinación entre la Gobernación y la Alcaldía. ¿Qué satisfacción es ahí? Mira, lo podemos notar en la calle, en la expresión de la gente. Nos han felicitado por el despliegue policial que tenemos, son más de 800 hombres en todo el recorrido de Bellavista. Ellos están en todas las adyacencias, como les dije anteriormente, ya todo está cerrado. Solo esperamos que baje el sol y que venga la alcaldesa Belintrejo de Rosales y el Gobernador Pablo Pérez para que pulsen el botón y encienda toda Bellavista. Dentro de lo que es también el parámetro para poder comercializar algún producto, tanto de alimento como algún tipo de obsequio que se puedan estar distribuyendo a lo largo de estos 8 kilómetros, ¿qué tendría yo que hacer para poder obtener el servicio? Mira, le recomendamos a todos los comerciantes ambulantes que todavía están a tiempo de dirigirse a las oficinas del comité en el quinto piso de la alcaldía. Hoy no solo el encendido, el encendido perdura durante todo diciembre hasta el 7 de enero. Los requisitos que se piden son mínimos, son dos votos tipo carneo, copia de la cédula de identidad y un pago mínimo de 180 bolívares que equivalen a 3 unidades tributarias y se les va a dar su franela, se les va a dar su brancalete y va a poder vender libremente. Asimismo, todos los que manipulen alimentos es necesario que saquen su permiso de manipulación de alimentos. Les comento que ayer cumplió el año Ricardo Cepeda, pero también del lamentable fallecimiento de Ricardo Aguirre, el gobernador del estado suya entregó más de 60 reconocimientos. Y uno de esos reconocimientos, tanto de la adoración como por parte de la alcaldía, fue este señor que tenemos aquí al lado, que bueno, dentro de la entrevista se nos escapó. Pero la verdad es que pudimos conversar de manera muy amena. Bueno, un nuevo encendido, la edición 16, y Chavín tiene que estar presente. Así es, efectivamente, y ya María lo dijo.